de la ciudad de Guadalajara. Duro golpe al narco, cae el marro. La policía y el ejército de México arrestan al líder del violento cártel de Santa Rosa de Lima, que sembró la violencia en el norte y centro del país en los últimos años. Buenas tardes, finalmente, José Antonio Yepes Ortiz, mejor conocido como el marro, es arrestado junto a otros seis sospechosos. Su nombre ha estado detrás de masacres, carros bomba y una violencia imparable en el estado de Guanajuato. Esta es nuestra principal noticia. Y además, más, este domingo. Doble reto. En California, además de tratar de combatir el coronavirus, el estado lucha contra un gigantesco incendio muy cerca de Los Ángeles. La pandemia complica las labores de rescate de los bomberos, mientras el CDC proyecta que durante las próximas semanas, mil personas morirán cada día en el país de COVID-19. ¿Qué pasa con la ayuda? Millones de estadounidenses esperan con angustia los cheques de ayuda económica de desempleo. Millones más podrían quedarse sin techo este mes. Mientras tanto, en el Congreso, no llegan a un acuerdo. Misión cumplida en una operación milimétrica. Regresa a la Tierra la cápsula Dragón con sus dos astronautas a bordo. El éxito de la misión de la compañía SpaceX abre la puerta para los viajes comerciales al espacio. Noticias Telemundo con Vanessa Ock. Después de dos meses en la Estación Espacial Internacional, la misión de la compañía SpaceX regresa a la Tierra en un acuatizaje que no se realizaba hace más de 45 años. Más adelante tendremos todos los detalles de esta misión histórica. Pero antes, comenzamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta tarde que no pacta con el crimen organizado. Sus palabras se dan horas después de la captura del poderoso líder del cárter de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. La captura del capo supone el mayor golpe al narcotráfico que ha dado el gobierno de AMLO. Isa Osorio nos tiene todos los detalles del arresto. Muy buenas tardes, Isa, adelante. Te escuchamos. Vanessa, este es el lugar exacto donde fue capturado esta madrugada El Marro. Como te puedes dar cuenta, hay una muy fuerte movilización por parte del ejército, porque al parecer la casa donde fue esta captura había explosivos. Resignado a un futuro dentro de una cárcel de máxima seguridad, así se vio a José Antonio Yepes, alias El Marro, durante su detención. José Antonio Yepes Ortiz. Gracias un breve interrogatorio, se alistó su traslado al penal del altiplano. ¿Cómo te dicen a ti? Marro. ¿Cómo? Marro. Tres drones ubicaron la actividad de El Marro en esta casa. Junto con él, fueron detenidos otros ocho miembros del cártel, y fue rescatada una mujer que estaba secuestrada en el lugar. Su detención causa un respiro entre los habitantes. Estamos ya libres, queremos tener ya libertad de trabajar, porque ya no podemos trabajar. Las autoridades federales y estatales confirmaron su detención a través de mensajes en redes sociales. Gracias de todo. El Marro era el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, dedicado al robo de combustible. Su nombre estuvo detrás de masacres, carros bomba y una violencia imparable en el estado de Guanajuato. Que han matado ahí hasta familias enteras. Así que, ¿cuál seguridad hay? ¿Cuál es la seguridad que tiene uno? Desde hace año y medio, el gobierno intensificó su captura, debilitando su círculo más cercano, aprendiendo a su mamá. A lo que el grupo criminal respondía con violencia en las calles. Después de la captura del Marro, elementos de la Guardia Nacional implementaron un fuerte dispositivo de seguridad en las entradas y salidas del estado de Guanajuato para evitar una reacción violenta de los delincuentes. Hace poco más de un mes, el Marro lanzó varios videos en los que amenazó al gobierno. Yo no les tengo miedo ni a ustedes, hijos. Ahora, enfrentará cargos por delincuencia organizada y robo de combustible. Pero a pesar de haber detenido al líder del cártel de Santa Rosa de Lima, muchos no creen que eso sea suficiente para reducir los índices de violencia en Guanajuato, donde todavía hay una muy fuerte presencia por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Es la información, regreso contigo. Muchas gracias Isasorio, reportando desde Guanajuato. En 10 años, José Antonio Yepes pasó de robar camiones a liderar el cártel de Santa Rosa de Lima. El Marro fue detenido en el 2010 por asaltar camiones de carga. Tras su liberación, cambió al robo de hidrocarburos. Entre el 2011 y el 2015, se alió con bandas criminales locales para robar combustible y comienza a escalar posiciones en el cártel que lleva el nombre de su comunidad y del que es su líder desde hace tres años. En el 2017, le declaró la guerra al cártel de Jalisco Nueva Generación, lo que ha colocado a Guanajuato como el estado con más homicidios del país. En su tiempo, Almando hizo alianzas con otros cárteles, entre ellos el de Sinaloa, que le surte armas y sicarios. Según expertos, Estados Unidos está en una nueva fase de la pandemia donde el virus se ha extendido extraordinariamente no solo a las grandes ciudades, pero también a las zonas rurales. Este incremento se refleja cada vez más en las cifras de contagios que ya sobrepasan los 4 millones 657 mil, mientras las muertes se sitúan en casi 156 mil. Ahora, los funcionarios de salud intentan trabajar con los gobernadores para ajustar la respuesta a sus necesidades. Y a pesar de que varios de los estados más afectados vieron disminuir los contagios, sigue creciendo la cifra de muertes por el virus. Guadalupe Venegas está en California, donde los incendios al sur del estado ponen a prueba los protocolos de las autoridades para evitar nuevos contagios. Guadalupe. Vanessa, el sur del estado está bajo alerta por las altas temperaturas, mientras que se combate este gigantesco incendio a unas 70 millas de Los Ángeles. Hay miles de evacuados y el coronavirus ha complicado todo, mientras que sigue cobrando vidas en todo el país. En California se lucha contra el coronavirus y ahora también contra las llamas. El incendio Apo es la primera gran prueba para los bomberos que operan bajo nuevas reglas. Cuando estamos comiendo, solamente cuatro personas por mesa, separadas seis pies las mesas donde comen. Será una logística complicada mientras el fuego avanza. Esta parte de la montaña, muy cerca a una zona residencial, sigue ardiendo. Podemos ver postes del cableado eléctrico que han quedado entre lo que se ha incendiado. Aquí también se observan vehículos de las autoridades junto a las casas que fueron evacuadas de una forma muy particular a causa del coronavirus. Con poco contacto, además de albergues, se ofrecen vales para hoteles a evacuados que necesiten estar en cuarentena. Algo esencial ante la advertencia de los CDC, que estiman que a nivel nacional el virus causará alrededor de mil muertes por día hasta el 21 de agosto, mientras la coordinadora de la Casa Blanca alerta a estados del centro del país donde los contagios siguen en aumento. Mientras que el comportamiento de los jóvenes sigue causando dolores de cabeza. En Nueva Jersey, incluso llevando a cabo una fiesta con más de 700 personas acudiendo a una casa rentada. La juventud vive su vida y no le importa nada. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. En otros temas aún no se ha decidido si la prensa tendrá acceso o no al discurso de aceptación del presidente Donald Trump como candidato a la presidencia. Así lo aseguró el Comité Nacional Republicano, lo que contradice informes que aseguraban que los periodistas no estarían presentes para evitar multitudes durante la pandemia. De ser así, sería la primera vez en la historia moderna que los medios no estén presentes en este evento. Millones de personas sufrirán un hueco enorme en su economía familiar a partir de esta semana. Esto mientras esperan que la Casa Blanca, los republicanos y los demócratas se pongan de acuerdo para liberar un nuevo paquete de ayuda económica para enfrentar el impacto económico de la pandemia. Zulema Salazar nos explica qué está pasando. Han avanzado, pero están lejos de un acuerdo. Es la mala noticia para los millones de estadounidenses que esperan ansiosamente por el próximo paquete de alivio económico. Apuntó que llegarán a un acuerdo con los republicanos cuando sean más realistas en sus propuestas. La buena noticia es que la negociación continúa. El presidente quiere que llegue rápido a un acuerdo, insistió el secretario del Tesoro, pero admitió que las diferencias son profundas. El extender los beneficios de desempleo es uno de los puntos clave del paquete de ayuda y la manzana de la discordia. En su plan, los republicanos están ofreciendo 200 dólares en beneficios de desempleo porque, según ellos, 600 dólares está incentivando a que muchos no regresen a trabajar o no busquen empleo. Pero para Oscar, como a muchos, sin los 600 dólares adicionales se le hará difícil sobrevivir. Es muy importante, ojalá que el Congreso se reúna pronto y pueda ayudarnos que es lo que necesitamos actualmente a través de esta pandemia que nos está pegando muy duro. Además, el plan incluiría protección para evitar el desalojo. 12 millones de inquilinos están en riesgo de quedarse sin un techo. Dennis Torres ya tuvo que presentarse ante un juez para evitar que su familia se quedara en la calle. Si fuese solo uno, pues, uno, pues, ni modo. Pero cuando uno tiene criaturitas, cuando uno tiene niños que lloran, la verdad, entonces uno no haya ni qué hacer. La falta de movimiento en el Congreso pone a muchas familias contra la pared y cobra más urgencia porque la economía de nuevo se contrajo, o sea, no está creciendo. Solo le pedimos a Dios que nos ayude. En el Capitolio, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Esperemos que llegue muy pronto a un acuerdo. La tormenta tropical Isaías continúa avanzando rumbo al norte frente a la costa este de la Florida, donde ya miles de personas respiran aliviados, pues los peores temores han quedado atrás. Ahora nos enlazamos en vivo con Rogelio Moratagle, quien ha estado al tanto del paso de Isaías. Muy buenas tardes, Rogelio. Cuéntanos cómo está el ambiente en la costa atlántica de la Florida. ¿Qué tal, Vanessa? Pues tú puedes ver cómo ha cambiado el paisaje. Es muy diferente al que te mostrábamos hace 24 horas con la gente incluso saliendo a las playas porque Isaías nunca pudo recuperar su musculatura. Ascendió hacia el norte, pero alejado de la costa y sus efectos no se sintieron con fuerza. Es por eso que cientos de miles de personas hoy respiran con tranquilidad. Una sensación de alivio se respiraba en las costas de Florida al ver que la tormenta Isaías avanzaba hacia el norte sin causar daños mayores en el estado. Está avanzando hacia otro rumbo y no ocasionó daños porque con esto de la pandemia que estamos viviendo ahora y también tener daños a causa de un huracán pues no sería nada bueno para nadie. Los surfistas salieron a aprovechar el oleaje que dejaba a su paso Isaías y las playas comenzaban a llenarse de curiosos. Pero José Antonio prefiere quedarse en casa. Siempre se prepara para las tormentas y ahora se protege del coronavirus. La diferencia es que Isaías ya se fue. También esta pandemia termina ya y ya podemos estar libres. Porque no es lo mismo, estamos encerrados, sin salir. Por lo mismo da miedo ya por la pandemia. Pandemia que ya golpeó a su familia en México. Mi papá murió de un cáncer y mi hermana por ir a verlo en el hospital agarró la pandemia. También es el COVID y se falleció por eso. Júpiter aparecía en las ciudades que iban a recibir el mayor impacto de Isaías cuando era un huracán. Parte de la comunidad encontró refugio en la fe. En medio de esta pandemia no podíamos tampoco recibir mal tiempo, inundaciones y le creímos a Dios, lloramos y Dios honró la fe de su pueblo. La debilitación de Isaías comenzó después de golpear como huracán categoría 1 a las Bahamas con fuertes vientos y lluvias. No recuperó su fuerza y no había señales de que lo haría mientras avanzaba a las Carolinas. Ya poco de lo que está pasando sobre tierra y así es que estamos tranquilos. Isaías ha sido un primer aviso porque a la temporada de huracanes le quedan tres largos meses. En Júpiter, Florida, Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. Mañana se cumple el primer aniversario de la masacre en un Walmart en El Paso, Texas, donde personas inocentes perdieron la vida a manos de un pistolero lleno de odio hacia los latinos. Yvette Sánchez, de nuestra estación Telemundo 48 en El Paso, nos cuenta cómo familiares, amigos y la comunidad en general están recordando a los fallecidos. En el aire se siente la tristeza por lo sucedido hace 365 días. Ese 3 de agosto, Patrick Crucius llegó desde Allen y abrió fuego en la tienda Walmart en East El Paso. Allí asesinó a 23 personas. Su intención, dijo después, era matar hispanos. Difícil para mí volver a recordar todo esto. Le habla, dice a mi hijo y le dice, están disparando. Un herido. A un año de esta masacre, las heridas y el dolor todavía no sanan. La tienda Walmart tendrá una ceremonia privada con los sobrevivientes y familiares de las víctimas en el lugar que honra la memoria de cada una de ellas. La gran candela. El Paso Strong se ha convertido en todo un símbolo. Con este hashtag, la comunidad ha unido fuerzas para poder ayudarse unos a otros. ayuda que se está viendo reflejada a través del evento de donación de sangre igual que como aquel fatídico día. Con el encendido de 23 luminarias en el parque Cleveland Square en el centro de la ciudad, es como se ha iniciado el tributo a las víctimas. Se abrió el jardín sanador del parque Azcárate y junto con ello el andar de los vehículos con luminarias. El símbolo que caracteriza la ciudad del Paso, la estrella de la montaña Franklin, se encenderá de manera intermitente 23 veces en honor a las víctimas. Yvette Sánchez, Noticias Telemundo. Todas nuestras oraciones con la comunidad del Paso, Texas. En otros temas, misión cumplida. Regresaron a la Tierra los dos astronautas que hicieron un viaje de ida y vuelta a la Estación Espacial Internacional en el Crew Dragon, una nave de la empresa SpaceX. Un viaje histórico que terminó con un impresionante acuatizaje y que abre las puertas a los viajes comerciales al espacio. Fue una operación milimétrica donde cada movimiento estaba calculado por la NASA al segundo. Una vez la cápsula Dragón entró a la atmósfera terrestre, cuatro paracaídas ayudaron a estabilizarla y a alentizar su velocidad mientras se aproximaba al océano a 50 millas por hora. Así, a las 2 y 48 de la tarde, acuatizó en medio de aplausos la misión de la compañía SpaceX cerca de la costa de Pensacola en la Florida con dos tripulantes a bordo, los astronautas Bob Beckham y Doug Hurley. Equipos de rescate de la NASA de inmediato acudieron a recoger a los astronautas. El regreso a casa les tomó 19 horas. Su llegada es la culminación de un viaje de dos meses que despegó de Cabo Cañaveral. Así finaliza la misión Demo 2 con la que se comprueba la capacidad de la compañía SpaceX de Elon Musk de realizar viajes al espacio. La misión fue la primera en 10 años en que la NASA envía astronautas a la Estación Espacial Internacional. La primera en 45 años en que una misión acuatiza en el océano. Y también la primera vez que se lleva a cabo con una compañía privada, abriendo así la puerta de la posibilidad a los viajes comerciales al espacio. Regresamos y ha llegado el momento de los deportes y ya nos acompaña Copán Álvarez con toda la emoción deportiva y sé que tienes un poquito de todos los deportes. Sí, ¿qué tal Vanessa? ¿Cómo estás? Sí, hoy realmente un domingo bastante variado, pero bueno, vamos a arrancar con una mala noticia porque el seleccionado mexicano de fútbol Omar Govea que milita en el fútbol belga sufrió un accidente automovilístico hoy en la madrugada. Autoridades de su club el Zulte Berenjem dio a conocer que el accidente dio a conocer del accidente y está a la espera del parte policial tanto Govea como sus acompañantes dentro de los cuales estaba también el jugador Lucas Arandia resultaron levemente heridos pero están fuera de peligro. Pasamos al fútbol en España a menos de una semana para el partido de vuelta de la Champions contra el Napoli y siguen los problemas entre el Barça y Artur. El brasileño se negó a regresar para disputar los partidos de los octavos de final aduciendo que no es tenido en cuenta por el entrenador azulgrana ya que desde que se realizó su traspaso a la Juventus solamente ha jugado cuatro minutos en la recta final de la Liga. El volante será sancionado por el Barça según lo dijo el presidente Bartomeu. En la Serie A se definió el último descendido se trata de Leche que perdió el partido frente al Parma por 4 a 3. Los Yalorossi debían ganar y esperar a que el Genoa no ganara su encuentro. Sin embargo el equipo del Puerto goleó al Verona por 3 a 0 y así confirmó su participación en la Serie A en la próxima temporada. Y esta mañana se corrió el Gran Premio de Gran Bretaña y fue victoria de Lewis Hamilton en un final dramático donde hubo un triple pinchazo de ruedas en las dos vueltas finales. El inglés reconoció que iba rezando en la última vuelta para que no lo alcanzara Max Verstappen y así poder conseguir su séptimo triunfo en el circuito de Silverstone. El segundo lugar fue para el holandés de Red Bull mientras que el podio lo completó el polaco Leclerc. Hamilton gana por séptima ocasión en Silverstone. Les recordamos que esta noche estaremos junto con el goleador Carlos Hermosillo para ampliar sobre estas y muchas más noticias además de mucha diversión. Muchas gracias Copán. Le tocaba ganar, ¿no? Tenía la llanta completamente pinchada. Totalmente, increíble lo que le sucedió. Increíble, nunca había pasado. Qué increíble. Nunca había pasado. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y la pandemia ha impactado las relaciones con nuestras mascotas. Para muchos los animalitos han sido una parte esencial para sobrellevar el confinamiento y existe la preocupación de qué pasará con ellos si nos enfermamos. Pero como nos cuenta Mirian Arias, hay organizaciones que tienen las respuestas. Seguramente es el repartidor más joven del mundo. A sus ocho años este labrador entrega frutas, vegetales y comida empaquetada a domicilio y así ayuda a su familia, dueños de este mercado en Medellín, a mantener su negocio a flote en medio de la pandemia. Y alguien que tampoco ha tenido mucho tiempo libre es esta perrita neoyorquina. Shakira es la compañera canina y apoyo emocional de Avion, un niño de 11 años que sufre de convulsiones. Para el pequeño y su madre es parte de la familia. Y es que es un amor mutuo, aunque en los últimos meses estos animalitos también han sentido el efecto del virus. Hemos visto a personas que han evitado ir al médico o ir al hospital por miedo de dejar a su mascota solo en la casa. Personas que han perdido su trabajo y no tienen el dinero para comprar comida para sus mascotas y sacrifican víveres para ellos mismos. Afortunadamente hay organizaciones que ofrecen comida y atención médica gratuita para las mascotas. En la crisis de salud que se vive hay una cosa que preocupa a muchos. ¿Qué pasaría con mi mascota si me enfermo o si todas las personas en casa llegan a enfermarse y ellos se quedan solos? Afortunadamente hay centros veterinarios que con todas las medidas de protección adecuadas van a las casas de personas hospitalizadas con COVID-19 y rescatan a las mascotas que quedaron atrás. Hemos llegado y ellos están sin agua, sin comida. Tan pronto todo esto pasó se estableció un protocolo. En esta época de pandemia no podemos olvidarnos de nuestros amigos de cuatro patas. Su amistad y apoyo incondicional es esencial para salir adelante. Absolutamente Mirian Arias las mascotas son maravillosas. Y con esto nos despedimos muchas gracias por su sintonía. Recuerde que hay más noticias aquí a las 11 de la noche o después de su noticiero local y no se retire porque ya mismo comienza Exatron. as you can see on your screen we have had been a real honor You can see that the service section of Draco is just doing it. We are inside the hands-off point, the CHOPP. Making sure that...